Hey hola chicos un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de yo soy Angelo y el día de hoy pues les voy a estar dando mis impresiones y comentarios acerca del evento que vimos todos juntos ayer pero ya viéndolo pensaba un poquito con calma le voy a dar una puntuación le voy a explicar qué fue lo que me gustó y lo que no me gustó pero antes de comenzar como siempre tengo que recordarte que puedes darle like, suscribirte hacer todas esas cosas que son gratuitas y que ayudan a que el canal siga creciendo estamos creciendo a un ritmo bastante bueno así que me ayudaría muchísimo a llegar a esos 20 mil suscriptores estamos relativamente cerca y sería algo muy bueno para llegar antes de fin de año normalmente no solo subir más de mil suscriptores anuales vamos a decirte al año que podemos romper con esa maldición así que te agradecería muchísimo que te suscribas, le dejas like, lo compartas y todas esas cositas que además de ser gratuitas me ayudan muchísimo así que bueno gracias a todos los que sé que por adelantado le van a dar a suscribir y que la mayoría, el 80% de los que me ven no están suscritos al canal así que vamos, no te cuesta nada y me ayudas muchísimo ahora bien, hablando del evento de Xbox que vimos el día de ayer lo primero que tengo que decir es que me pareció espectacular me pareció uno de los mejores eventos de muchos años me recordó muchísimo aquellos eventos que gozábamos en la época E3 donde pues soñábamos, estábamos allí viendo lanzamiento tras lanzamiento fechas y cosas interesantes y bueno y también ese momento final que te hacía un poco soñar en cuál era ese futuro título que te iban a mostrar que tú estabas esperando debo darle un 10 a Microsoft en ese estilo de presentación porque lo hizo muy bien y sobre todo pues muy muy superior a cualquier cosa que haya hecho PlayStation desde mi punto de vista en los últimos años aunque ojo, yo no quiero hacer de esto una comparación y una pelea simplemente pues hay que hablar de las cosas como son yo soy más usuario de PC que otra cosa así que me los voy a gozar todo independiente de la plataforma que sea pero yo tengo mi Xbox, tengo mi Play, tengo mi Switch pero las cosas como son ha sido un muy buen evento sin embargo, más allá de mi emoción propia dejando de lado lo que sentí, cómo lo viví yo sí creo que el evento tiene algunos puntitos que lo hicieron que para mí tuviera una mancha negativa tiene una pequeña cosita por ahí es decir, que si tuviera que puntuar de manera objetiva el evento para mí fue un 10 de 10 pero si tuviera que puntuarlo un poco evaluando y siendo un poco más objetivo dejando de lado el hype y las emociones yo le daría creo que un 8 de 10 y ya van a ver y les voy a explicar por qué para que ustedes entiendan lo primero que tengo que decir es que aunque a mucha gente le molesta porque, ah no, es que porque PlayStation muestra las cosas cuando están por salir a un año no está vendiendo humo bueno, lo que yo creo es que si bien es cierto que Xbox ha tardado muchísimo tiempo en llegar a este punto lo que yo vi ayer no me pareció en ningún lado vendida de humo porque lo que te ha mostrado son esencialmente títulos a 18 meses a mí me parece un tipo más que prudencial considerando que los títulos que se mostraron allí a excepción de uno que ya lo haremos de él en su momento son títulos que se van a lanzar entre 2024 y 2025 entonces tengo una ruta una ruta bastante más clara con Xbox de lo que se viene si bien muchos de estos títulos pues ya se habían anunciado y quizá este es el primer punto negativo y por eso el 8 de 10 el primer punto negativo es que diría que el 90% de los títulos eran títulos conocidos realmente eran títulos que ya se sabían en términos de que bueno, ya en lo que se refiere a Xbox Game Studios realmente, bueno eran títulos que nos venían vendiendo y prometiendo desde hace bastante tiempo y que digamos que esto parece ser ese evento en donde se materializan donde por fin tenemos fechas claras y concretas lo que debería empezar a partir de este momento a generar ese punto donde Microsoft está constantemente sacando títulos en una cadencia digamos correcta de cada 3 o 4 meses me parece un tiempo determinado decir que podrían sacar entre 3 o 4 títulos de importancia cada año a partir de este momento porque bueno a partir de estos últimos 6 meses tenemos bastantes títulos ok de la propia Xbox Studio y también ya se anunciaron bastantes títulos de la propia para el año 2025 entonces lo que tienen que hacer ahora es un poco tomar cuenta de las que les voy a decir aquí para que ustedes vean como pues tenemos un año 2024 y 2025 ya copado en cambio de Playstation lamentablemente aunque me digan que pues no va a hablar no vende humo pues a mi no me molestaría saber que va a salir al menos en los próximos 12 meses o 18 no creo que nos estén vendiendo humo no me están vendiendo un juego dentro de 5 años creo que sería correcto ya saber un poco cuáles son esos títulos que vamos a poder esperar porque una cosa que ha hecho este evento con respecto a Xbox es crear expectativa emoción entre todos los fans y también los que quizás no somos necesariamente fan de la marca porque pues no nos identificamos con ninguna marca como tal pero igual la cantidad de juegos que nos va a traer para los que somos usuarios de PC del Game Pass Ultimate pues igual es bastante importante entonces creo que Playstation ha perdido eso ha perdido esa emoción que teníamos ¿no? de saber pues lo que se venía lo que va a salir ¿no? creo que lo último así importante emocionante que nos quedaba era el Final Fantasy VII Rebirth y ya esto pues un poco se ha acabado hace tiempo porque ya los títulos que nos anuncian sabemos que tengo el Astro Bot y le tengo muchas ganas que hay día uno ya lo tengo preordenado pero la verdad que más allá del Astro Bot no tengo ningún tipo de digamos emoción o interés en la marca al menos que me despierte más allá de lo que es el 2024 o septiembre del 2024 eso creo que le falta Playstation y lo ha perdido muchísimo entonces habiendo dicho eso como dije el primer punto negativo de esto o no es que es negativo pero que un poco le baja el hype al tema es que el 95% de los juegos de la propia marca de Xbox eran juegos ya conocidos lo que se ha hecho ahora es darles fecha o ventana de lanzamiento lo cual es importante porque ya como digo asumiríamos nosotros que conociendo ya todo lo que va a salir en el 2025 o gran parte de ello entonces el próximo evento el año que viene nos hablará entonces de lo que queda para el resto del año que no haya salido aún y lo que se viene para el 2026 que deberíamos tener como digo una cadencia interesante de lanzamiento a partir de acá con todos los estudios que Microsoft ha comprado ok y ojo que yo también quiero aclarar antes de iniciar entonces con esto es que no quiero que esto sea pero es que muchos de esos juegos van a salir en Playstation y tal no aquí estamos celebrando el evento independientemente de donde van a salir los juegos hay que reconocer que el evento ha sido muy bueno ha sido de lo mejor que nos han dado en mucho tiempo y si del 90% de los juegos igual salen en Playstation pues da igual a mi me interesa es el evento el Summer Game Fest sabemos que es un evento que va a salir puros juegos tier party en la mayoría de ellos y no por eso estamos ah no es que el evento va a ser malo porque los juegos son tier party independientemente de cuáles son los resultados de Xbox o no creo que el evento como tal ha sido excelente entonces voy a hacer una recopilación de todo lo que ha salido voy a hacerlo muy rápido porque tampoco es que le voy a durar lo mismo que el evento ok y les voy a ir diciendo cuáles han sido los otros dos puntos negativos para mi y por qué entonces terminé dándole un 8 entonces ahora si iniciamos el evento parte con Black Ops 4 como me imagino pues que Microsoft está dejando allí su huella diciendo mira aquí tenemos Black Ops 4 ahora somos dueños de Activision y lo queremos mostrar aquí como parte del Xbox Showcase porque al final es nuestro y bueno me parece muy bien al final del día a mí los Call of Duty no es que me emocione muchísimo pero sus campañas siempre me han gustado porque son muy hollywoodescas entonces pues como que están cargadas de adrenalina y locura y al final del día pues uno se la pasa muy bien al menos con yo con el single player no toco el multi pero estoy seguro que mucha gente que juega a Call of Duty de manera constante estará muy emocionada con esto así que bueno comienzan con eso como para mostrar fuerza y decir esto es nuestro luego tenemos la sorpresa o bueno sorpresa en confirmación porque aún no se sabe de nada que es el Doom Dark Ages que luce espectacular realmente increíble una gran sorpresa juego que también se va a lanzar en multiplataforma pero que igual pues es de verdad un titulazo me encantó caería uno lo quiero ya esto va a estar buenísimo pero lamentablemente se va para el 2025 pero así ya empezamos a tener títulos de Microsoft para el 2025 empiecen a contar para que se den cuenta de eso de todo lo que se va a venir en lo que es el 2025 luego pues este es el primer o sea parte del punto negativo porque son como dije son dos pero uno de ellos es por dos razones entonces esta es la primera razón el State of Decay 3 o sea mostrar State of Decay 3 acá me pareció un poco un desacierto a mi parecer ojo muy a mi parecer ¿por qué? porque es un juego que lo muestras y nuevamente no das fecha y esto es un juego que se viene mostrando hace mucho y mostrando y mostrando y diciendo que se va a mostrar y entonces lo que muestra acá no es ni siquiera gameplay puro sino una mezcla de tomas de gameplay con tomas cinemáticas y cuando digo cinemáticas no me refiero a que no se ha hecho con los juegos y tal sino que son de tomas que evidentemente tú no vas a jugar o sea tú no vas a jugar usando ese tipo de tomas o ángulos etcétera entonces esta mezcla para al final decirte como que o sea el juego existe pero no sabemos fecha no hay nada porque no hubo nada no hubo ni siquiera un otoño de 2025 otoño no sé nada nada simplemente existimos y eso me parece ilógico seguir como cargando para que lo metes allí si no me vas a dar una fecha no me vas a dar nada simplemente como para que la gente no se olvide que el juego existe pero tampoco me muestra realmente gameplay eso yo lo vi para mi gusto como algo que no debió estar en el evento lo digo así de claro luego pues nos llega el primer juego triparty el Dragon Age de BaleGuard que bueno ha tenido unas reacciones bastante particulares mucha gente parece que no le gusta el tono al que está tomando el juego dicen es que parece un Marvel Universe parece otra cosa donde está el tono serio del juego mire a mí particularmente lo que vi me gustó voy a esperar a jugarlo como tal va a ser un juego que también cae día 1 aunque este es de Electronic Arts que nos llega con fecha de otoño del 2024 así que tenemos otro juegazo para este mismo año aunque no de parte de Microsoft pero bueno estaba en su shock y eso está bien mucha gente no le gusta el tono que tiene el juego pues a mí me parece bastante desenfadado me parece que se acerca mucho más a lo que es digamos la actitud narrativa de un calabozo de dragones aunque entiendo que la gente espere algo un poco más serio tipo Dragon Age pero bueno hay que esperar y ver qué es lo que nos ofrece porque igual podría ser un grandioso juego aunque bueno no tenga la misma conexión quizás que antes hay que entender que Bioware ha cambiado pero no por eso yo no le voy a dar una oportunidad a mí hasta ahora me gustó luego nuevamente luego continuará con algunos DLC que no me va a extender mucho tanto una expansión de Fallout 76 como unos DLC para Starfield y pues el Shattered Space que es una expansión bastante importante que va a llegar para finales de año y una digamos un DLC que cayó este mismo día entre ayer y hoy ya debería estar disponible entonces pues bueno contenido para los que les gusta el Starfield está bien recuerden que esto es un Xbox Showcase y tienen que hablarle a su público principal y bueno los públicos principales son las personas como las que juegan Starfield las que juegan Fallout 76 así que me parece que está bien está dirigido aunque particularmente a mí no me diga mucho este tipo de cosas luego nos mostraron un RPG muy raro la verdad se llama Expedición 33 me gustó mucho lo que vi me pareció un JRPG así como serio y eso me gustó porque últimamente los JRPG tienen este estilo cartó dibujo animado cute ya saben todo así kawaii estas cosas y entonces bueno que ver un JRPG ya con una un poco más serio por turno porque si tenemos los Final Fantasy así pero en este caso pues tenemos un juego que es por turno no un juego de combate tipo Devil May Cry al estilo de Final Fantasy 16 entonces este me gustó mucho y lo puse en mi radar el juego se anunció para 2025 así que todavía falta pero bueno este también es otro de esos juegos que la verdad me ha dejado bastante intrigado y al que le quiero seguir la pista otro juego que ahora sí nos mostraron ya gameplay es el South of Midnight ya vemos que es un juego de aventura en tercera persona que me recordó muchísimo lo dije durante el directo Alkena Bridge of Spirits que es un juego de aventura pues donde vas como la pelea parece un poco Souls vas limpiando el entorno de algún tipo de cosa negativa de maldición que se apoderó de la naturaleza y cada vez que tú la eliminas pues vas digamos eliminando lo que es esa maldición me ha gustado mucho el estilo gráfico me encantó ese frame rate un poco raro del personaje como de stop motion gráficamente me ha parecido bastante bonito el área que mostraron se ve gigante en términos de los elementos que lo componen me encantó y le tengo unas ganas enormes lastimosamente se fue para 2025 pero ya como ven vamos a teniendo otro título de Microsoft Studio para 2025 South of Midnight es uno de mis juegos favoritos de este evento junto con Doom Eternal por ejemplo me ha encantado realmente lo que se mostró allí luego pues hablar un poco de una expansión muy importante no es algo que yo juegue pero evidentemente bastante importante como es la pasión de World of Warcraft evidentemente ahora esto forma parte de Xbox M Studio y esto es algo muy importante porque es uno de los juegos más influentes de toda la historia así que World of Warcraft pues tiene su presencia acá y sé que a muchos les agradó y la verdad es que se ve bastante importante lo que está ocurriendo allí aunque yo no entienda absolutamente nada luego vimos pues Metal Gear Solid 3 juego que ya habíamos visto un poco de él de lo que se trata etcétera la cosa parece ir bastante bien pero no tengo mucho más que decir al respecto si Metal Gear Solid 3 está allí en presencia como diciendo Konami presente con Xbox luego tuvimos más contenido de Sea of Tiff un juego que cada vez crece más también disponible en Playstation y donde pues el juego ha tenido bastante éxito y ha sido muy mejorado respecto a su salida y cada vez tiene más y más contenido lo cual está excelente para todos los amantes de esta saga un juego que ya se conocía pero que se viene a entregar lo que es la fecha fue Flintlock un juego de acción aventura en tercera persona que la verdad inicialmente no tenía mucho en el radar pero luego de lo que mostraron acá es un juego al que le voy a seguir la pista para ver lo que nos muestran porque me ha parecido bastante interesante bastante bonito y la verdad me parece que es el tipo de juego de que yo me podría interesar este juego ya sale para julio de este año así que esencialmente en nada tenemos este juego disponible que hasta donde recuerdo va a estar en Game Pass así que va a ser otro de esos juegos a los que le voy a seguir la pista para probarlo luego otro juego que se esperaba desde hace tiempo pero no sabía estar confirmado así como que cuál va a ser la fecha es el Age of Mythology Retour que parece ser como una especie de remake de los top 1 Age of Mythology con algunas cosas agregadas y entonces bueno como saben un juego de estrategia en tiempo real muy al estilo de Age of Empire pero con elementos mitológicos elementos mágicos y bueno la verdad que yo jugué a los originales fueron juegos que me gustaron muchísimo en su época cuando Microsoft estaban al apogeo de los juegos en tiempo real y ahora con Age of Empire 4 y Age of Mythology pues Microsoft vuelve un poco a tomar sus raíces lo cual a mí me encanta que sigan trayendo este tipo de juegos este juego además está anunciado para septiembre de este año y como ven pues Microsoft está allí ya poniendo varios titulitos para lo que es este año 2024 para rellenar lo que queda del año así que bueno bien por Microsoft allí luego de esto tuvimos el primer vistazo ya al gameplay de Perfect Dark un juego que como sabemos está trabajando la gente de The Coalition junto a Crystal Dynamics no recuerdo correctamente porque siempre lo confundo con Aidos Montreal y la verdad es que bueno inicialmente pinta bien parece ser un un sim FPS creo que lo llaman y es el nombre que le han dado y se ve bastante interesante gráficamente me llamó muchísimo la atención debo admitir que yo no soy un super fan de Perfect Dark digamos que el de Nintendo 64 fue un juego al que yo realmente jamás jugué y el de 360 fue un juego que jamás me atrapó entonces no tengo una conexión así tan importante con el personaje pero al menos este juego me ha llamado la atención y como son juegos que van a salir también PC pues la verdad es que siento que gráficamente si vimos en este evento muchísimos juegos que ya empiezan por fin a parecer que son juegos de esta generación que están explotando todas las capacidades y Perfect Dark al menos se ve muy bien y se ve que están trabajando y que va bastante adelantado aunque bueno nos ha mostrado solo un pequeño paso allí pero lo importante es que ya este juego se ve que está tomando forma y que definitivamente no es humo y que tiene y que existe y que va por buen camino lamentablemente de este si no tuvimos ningún tipo de fecha ni nada simplemente como diciéndonos aquí existe pero está bastante bien luego de eso pues este fue el segundo problema que a mí realmente no me convenció fue lo de el diablo la expansión de diablo no que la expansión sea mala por sí sino la presentación ¿por qué arruinar la cinemática? ¿y para qué me muestra la cinemática de introducción de una expansión de un juego que necesitas primero tener el juego para poder tener la expansión? no es que me vas a convencer a mí de comprar una expansión en base a una cinemática inicial considerando que tengo que tener el juego original y que seguramente si ya tengo el juego original seguramente estoy esperando la expansión entonces realmente esto me parece una pérdida de tiempo y una manera de arruinar un poco la sorpresa de ver esa digamos escena de introducción ¿no? entonces particularmente no lo disfruté no fue algo que me gustó y creo que esto junto con lo que decía de el State of Decay 3 fue un punto que negativo para mí ¿no? entonces eso es uno y que me queda un punto negativo que lo voy a decir cuando lleguemos a ese punto de la presentación luego tuvimos por fin lo que fue una muy buena presentación de Fable un juego que sigue luciendo increíblemente bien con el motor este de la gente de Playground Games que la verdad es que se ve espectacular tengo que decirlo ya he visto muchas estupidezas y tonterías como siempre por Twitter de gente criticando o no a la protagonista a mí me parece que pues está muy bien va a tener un humor británico como siempre lo único que me ha parecido a mí al menos hasta ahora es que es como esto no está realmente es un Fable pero de nombre únicamente desde mi punto de vista porque no parece tener las características típicas de un juego desde la saga Fable sino como si ahora fueran a contar capítulos es decir como que ahora Fable es otra cosa es una fábula un juego de acción aventura RPG y entonces pues Playground da la impresión de que lo que quiere es establecer esto para después contar historias diferentes a lo mejor el siguiente juego no tiene nada que ver con este etcétera etcétera en donde se nos van contando eso Fables fábulas pero falta un poco todo lo que realmente hizo el Fable original o al menos aquí no me parece que estuviera involucrado todos los elementos que hacían del Fable original Fable quiere decir que esto va a ser un juego no es un cambio efectivamente de lo que es al menos así parece y por lo tanto yo evidentemente le voy a dar una oportunidad porque me jugué a los tres Fable originales me encantaron y este pues quiero probar un poco porque aunque efectivamente no sea exactamente igual a los anteriores pues seguramente tendrá varias cosas de lo que hace la esencia del juego así que yo con muchísimas ganas y este es otro juego que se dio fecha para 2025 y como ven se sigue rellenando el calendario de 2025 luego tuvimos un juego pues de estos multi hero shooter que llaman etcétera llamado Frag Punk que tiene una premisa interesante porque hay como cosas que cambian el juego vimos como crecía maleza de un momento a otro como se ponían las cabezas grandotas etcétera y esto pues le puede dar un toque único pero yo no soy el mejor para evaluarlo porque este tipo de juego no me gusta pero bueno estaba presentado allí y es otro juego que se va para el 2025 luego presentaron un juego un corte más íntimo más indie más pequeño llamado Winter Burrows no pues no sé mucho de este juego se veía digamos acogedor un juego simpático que seguramente a mucha gente le va a gustar no es mi estilo de juego pero gráficamente estaba bonito y es de esos juegos porque la verdad se ve que se le ha puesto mucho cariño de parte del estudio indie que lo ha hecho pero también es un juego que se va para el 2025 otro juego que se va para el 2025 es de la gente de Annapurna que es el Mixtape es un juego que pues como que relaciona mucho lo que es la música con los personajes y pareciera como que están haciendo skate en una ciudad y las conexiones que había aunque el juego apunta a que se resuelve más en la época de los 90 si me causó confusión un tema musical que estaba allí que es del 82 que es uno de los el tema principal que suena más o menos desde la mitad del trailer al final entonces pensé que era un juego que se iba a desarrollar en los 80 y me emocioné bastante porque es mi época favorita pero realmente me da la impresión de que es un juego que se va a desarrollar más poco con la conexión y visto lo que como estaban vestidos y todo eso con la época de los 90 pero bueno tendría que esperar un poco para entender porque es que además el juego se llama Mixtape pero está en un CD y entonces pues como que creo que eso tiene más conexión con la época de los 90 es un juego evidentemente donde su carga va a ser narrativa como la mayoría de juegos de Annapurna pero que parece bastante interesante y le voy a seguir la pista luego de eso pues nos presentaron lo que son todas las novedades del Microsoft Flight Simulator 2024 que sale en noviembre de este año así que otro juego para 2024 que la verdad aunque yo no soy particularmente fan de la saga en términos de que pues no me habla mucho porque es un simulador que hay que reconocer que es lo más bestia que se ha podido ver en términos gráficos me pareció impresionante las mejoras que se han hecho porque si bien antes era un juego que gráficamente en lo macro se veía espectacular creo que ahora se han concentrado mucho más en lo micro antes lo veías todo muy bien desde arriba todo era perfecto pero cuando te acercabas la cosa empezaba a fallar acá creo que le han puesto mucho más énfasis y la verdad es que se nota un trabajo impresionante y creo que este Flight Simulator 2024 va a dar mucho de qué hablar y creo que va a ser un juegazo a tener en cuenta para los amantes de este tipo de videojuegos luego pues se nos mostró un poco más de lo que es el de Scroll Online y es que parecía que el evento era de Bethesda para ser honesto cuando te pones a pensar la cantidad de juegos que Bethesda tiene trabajando es impresionante lo que está haciendo este estudio porque bueno también nos mostraron más de lo que es el de Scroll Online para aquellos que les gusten y un juego que fue una sorpresa y que mucha gente se emocionó muchísimo fue con el Life is Strange Double Exposure que sale este mismo octubre y lo que pasa es que esto le emocionó a muchísima gente porque evidentemente este es un juego que pues parece que va a retomar parece no va a retomar lo que son los los héroes o los protagonistas del primer juego que ha sido el más querido por todos y los va a poner en un escenario de mundos paralelos y la verdad es que hay mucha gente completamente emocionada por este título que estoy seguro que se lo van a gozar muchísimo y bueno ya sabemos que la saga Life is Strange Square Enic que fue quien lo presentó es una saga muy querida por muchos y la verdad es que ha tenido bastante más éxito del que yo me hubiera esperado considerando la cantidad de títulos que hayan salido luego pues nos han presentado más de lo que fue Indiana Jones nuevamente en este caso de Machinima creo que se llama algo así nos han mostrado más de Indiana Jones y el gran círculo y tengo que decir pues que se han logrado captar la esencia del personaje de la perfección en lo que se refiere a los momentos más cinemáticos al humor a la forma en que se atañan la verdad es que me ha intrigado y me ha llamado bastante más la atención no nos mostraron mucho de gameplay evidentemente nos han mostrado como una parte de la historia para que vean que efectivamente toda la carga de Indie está allí y yo debo decir que si bien no estaba completamente feliz con el cambio de primera persona el hecho de que hayan capturado tan bien a lo que es la película de Indie significa que lo voy a jugar definitivamente día uno sin importar lo que pase porque me ha encantado lo que vi y bueno más allá del gameplay que hubiera preferido que fueran tercera persona estoy seguro que va a ser un gran juego y la verdad es que no puedo esperar por él a mí me dicen que ya habían confirmado que era para este 2024 la verdad es que yo no lo sabía y estaba muy emocionado por verlo así que el hecho de que si efectivamente se confirma que es para 2024 aunque sin fecha pues me alegra muchísimo otro juego un poco raro que haya salido acá porque ya había sido anunciado también en el Summer Game Fest es el Makeup Break un juego de mecha se ve bastante interesante muchas cositas pasando por allí pero la verdad es que pues no está entre mis títulos favoritos no es lo mío pero bueno allí está ¿no? ahí lo tienen otro título bastante particular es Nothing Is Forever es un título pues que llega así también tiene como unos toques de acción horror y pues me ha dejado bastante curioso de cómo se va a desempeñar todo esto se ha anunciado para el 2025 y bueno otro título más que realmente pues me ha dejado con muchas ganas de continuarlo viendo un juego que ha mejorado mucho pero muchísimo fue la Bow West para este año así que otro título más para lo que quedan estos últimos seis meses como ves tenemos al menos un título cada dos meses importante lo que a mí me parece muy pero que muy bien en términos de los títulos que son de Microsoft y sin embargo todavía nos falta pero a Bow West me ha dejado muy sorprendido porque inicialmente no me había convencido no estaba completamente allí pero la mejora desde el punto de vista técnico me parece importante a menos pues que me hayan jugado con mostrarme las mejores escenas pero lo que se ve allí me pareció muy bien a nivel técnico muy mejorado respecto a lo que vimos anteriormente y todavía queda chance de mejorarlo un poco más así que bueno a Bow West para otoño 2024 si no recuerdo mal así que muy bien bastante contento con eso porque bueno no le tenía mucha fe pero aquí me han convencido otro juego un poco raro donde no está muy claro o no me quedó muy claro de qué va todo el asunto pero es Atom Falls pero ese se nos va para el 2025 es un juego que lo mostraron que gráficamente luce muy bien pero es un poco raro y no estoy muy claro de qué va todo aunque debo decir que lo que vi me ha dejado intrigado y tengo muchas ganas de continuar siguiendo la pista pero es un juego que pues está un poco en el radar en la parte de atrás un juego que también mostraron aunque hoy lo vamos a ver seguramente con más detalle en el evento de Ubisoft es el Assassin's Creed Shadows debo decir que me ha sorprendido mucho las mejoras en el motor me ha parecido que se ha mejorado bastante espero que no hayan sido impresiones mías y espero cuando Ubisoft lo muestre con más calma que esas mejoras del motor se puedan apreciar de manera clara porque me pareció ver bastantes mejoras en lo que era el motor de Assassin's Creed que lo he venido criticando duramente porque el motor no ha tenido realmente mejoras en muchísimo tiempo y aquí aparece que por fin se han dado la tarea de actualizar el motor que se ha utilizado en este momento no me viene el nombre pero en todo caso me parece que se ve bastante bien y me he entusiasmado cosa que no ocurrió con el Mirage por ejemplo el Astak el Door bueno se nos ha mostrado un poco más de lo que es este juego que ya lo sabíamos pero es otro juego más para el 2024 así que como lo viene está bien cargadito de juegos y este se nos viene para septiembre 5 de 2024 esto era algo que ya sabíamos y no hay más retrasos esperemos que no sabemos que el estudio ha tenido que pasar por una situación muy compleja donde incluso algunos de sus miembros han muerto durante esta guerra sirviendo al frente ucraniano una lástima que todas tus cosas estén pasando y tenga que nombrarla acá pero es la realidad del asunto pero esta Alquer 2 promete ser un gran juego y yo espero que todo el mundo lo apoye más que jugarlo en Game Pass que lo compremos porque creo que el estudio merece todo el apoyo posible así que esta Alquer 2 al menos desde el punto de vista técnico se ve increíble vamos a ver cómo va el gameplay pero todo apunta a que va a ser un gran título y ahora aquí lo que es para mí el mayor problema y el digamos el que se lleva la peor parte de todo el evento es Sarah Bond cuando aparece no porque ya se parezca en nada por el estilo sino lo que dice habla mucho de la preservación de videojuegos y en este mismo como nos anuncian la salida de una nueva Xbox Series X digital de color blanco yo no tengo nada en contra de que nos aparezca esa serie X digital de color blanco me parece una opción más lo que me ha parecido que ha destruido todo es que en el mismo momento que está hablando de que Xbox está interesada en la preservación también te está quitando de alguna manera opciones y usted dirá pero Angelo la serie X está allí todavía con discos no me está quitando nada pero realmente cuando la serie X con disco ahora te la ponen básicamente 100 dólares 100 euros 100 libras dependiendo de donde esté más cara de lo que costaba antes te están haciendo justamente que la que sea más atractiva sea la serie X digital porque ahora te están cobrando como un impuesto por querer usar discos físicos lo cual no debería ser no pero es que te han dado 2 teras de espacio por eso te están cobrando más no el espacio ha bajado muchísimo lo que es el costo de los SSD han bajado muchísimo desde que salió la primera console y la Playstation 5 es decir que si ustedes comparan cuánto salía por ejemplo un tera yo pagué un tera de espacio en un SSD de PCI X4 200 libras por 100 por un tera hace poco me compré dos teras de la misma velocidad por 130 libras como ven he recibido el doble de espacio por casi que la mitad de lo que me costó inicialmente es decir que el costo se ha reducido mucho y mucho más para ello esos dos teras no justifican un aumento de 100 libras pero en absolutamente nada eso me parece un robo a mano armada y esa máquina lo que debió ser es que tenía que ocupar el precio actual de la Xbox negra con los dos teras ok ofreciéndote un mismo precio pero con dos teras de espacio mientras que la blanca tendría que haber salido por menor precio de lo que salía lesa entonces esto que están haciendo es evidentemente para empujar definitivamente que a todo el mundo se le haga mucho más atractivo la versión digital y para mí eso no es conservación cuando tú dependes de un servidor de alguien que tu juego lo que todo lo que tú has comprado no porque no puedes usarlo si tú tienes una colección importante de juegos de Xbox no puedes usarlo a menos que compres la versión más cara como diciéndote bueno si te has querido coleccionar en físico pues jódete paga más me ha parecido un bochorno total y esa parte me ha hecho que le quite un punto justamente por eso más las otras cosas que comenté son el segundo punto que le he quitado al evento de manera objetiva porque creo que ha sido un muy mal movimiento de parte de Microsoft eso sí para cerrar han hecho algo que bueno muchos esperábamos que es el anuncio del siguiente Gears of War y aunque muchos de nosotros esperábamos un Gears of War para ver por fin cómo iban a desembrollar todo ese desastre que hicieron al final del Gears of War 5 bueno desastre según cómo lo miren pero de todas formas todos estamos esperando a ver cómo continúa esa historia y lo cierto es que lo que nos han mostrado acá es Gears of War E-Day es decir una precuela que ocurre 14 años antes de los eventos del Gears of War 1 y que la verdad pinta muy bien y que The Coalition The Coalition o bueno aquí no sé si me equivoqué entonces The Initiative era lo que están haciendo el Perfect Dark creo que dije The Coalition en aquel momento puede ser no sé ya no recuerdo lo que dije pero en todo caso The Coalition en este caso está haciendo pues un muy buen trabajo vemos ya que esa cinemática que se hizo The Gear 6 se hizo usando el motor de Unreal obviamente no sabemos si es una cinemática en tiempo real pero se habla de que The Coalition ya va a explotar todas las capacidades por fin de Unreal y si alguien sabe hacerlo son ellos porque lo que hicieron con Gears of War 4 y Gears of War 5 para mí son las mejores demostraciones gráficas usando el motor de Unreal 4 y además los ports a PC fueron absolutamente estupendos y muy bien optimizados entonces tengo mucha fe en que The Coalition va a sacar un gran título aquí se está hablando ya de Ray Tracing de todo tipo no sé si solo para la versión de PC no sé si solamente para Xbox Series X pero algo me dice que este juego va a salir de lanzamiento con la próxima consola de Microsoft porque yo no veo este título saliendo lo digo así de claro antes de 2026 es decir que si sale saldría para 2026 a finales noviembre o incluso me atrevería a decir 2027 olvídense de 2025 pero lo que hemos visto aquí es realmente impresionante y estoy seguro que va a ser un portento gráfico sin parangón porque lo que hicieron anteriormente también lo demuestra y creo que es un gran título entonces bueno me he tardado media hora en resumir todo considerando que una hora y media podemos decir que he tardado un tercio ha sido de verdad muy buen evento estoy súper contento creo que han hecho muy buen trabajo y me alegra muchísimo por el futuro de Microsoft independientemente de la razón de los caminos que tome si se vuelve una gran tier party pues bienvenido porque igual para mí Microsoft es tier party el momento que está en PC y voy a jugar todo en PC pero además de eso creo que Microsoft va a tener muchísima fuerza con su IP y va a agarrar una gran parte del mercado si pues decide que su futuro está en el software más que en el hardware no con esto quiero decir que se salgan del hardware sino que su fuerza y su fortaleza va a estar en que aunque no tuvieran una consola sus IP su juego hablan por sí solo convirtiéndose en la tier party más grande del mundo así que bueno mis felicitaciones a Microsoft por un show increíble y bueno esperamos a ver cómo continúa todo porque estoy muy contento por lo que han mostrado y bueno este año vamos a estar muy a la expectativa porque todos ahora vamos a ver si Nintendo nos lanza algo todos estamos esperando también lanzar anuncios de Nintendo Switch que no ocurrirán el próximo directo para eso probablemente tenemos que esperar a finales de año pero también para ver si pues en Playstation entiende por fin qué es lo que quieren todos los fans de la marca respecto a los eventos que nosotros estamos esperando de ellos así que bueno mis felicitaciones a Microsoft por un gran evento y pues eso ha sido mi opinión un saludo y como siempre nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!